El rincón de la vía Vámonos ¿A dónde? Al rincón de la vía ¿Y aquí? Por allá ¿Qué es el rincón? ¿Qué es el rincón? ¿Qué es el rincón? ¿Qué es el rincón? No, no lo voy a hacer Me da miedo Por eso tiene que hacerlo porque me da miedo No, y quién dice que eso se regla tan tonta que nada que ver ¿Y cuánto tiempo tienes que ir? Tres semanas Buenísimo ¡Póngale! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Póngale! ¡Buenísimo! ¿Cómo es que te llamabas? ¡Buenísimo! 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 ¡Buenísimo!